A tus sueños compartidos, tanto amor como en tu piel Mil caricias postergadas y más preguntas sin por qué Por eso estoy aquí, estrellándote Donde llegó el ayer, donde murió la fe Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida, la verdad está en mi piel Y no me importa si pudiste lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré Mil silencios simulados y aquel adiós y pa' razón Por eso estás aquí, reclamándome Donde quedó el ayer, donde murió la fe Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida, la verdad está en mi piel Y no me importan los momentos que viviste junto a él Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida, la verdad está en mi piel Y no me importan los momentos que viviste lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré Y no me importan los momentos que viviste junto a él ¡Gracias! ¡Sueños compartidos!